Música Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará Que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las bastillas Unas cuantas semillas Que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guardarán polvo las bastillas El tiempo una semilla Quizá una canción Pero ¿Quién guardará las cosas Que no son de Dios? Guarda el tiempo en las bastillas Unas cuantas semillas Que entrega una canción Pero ¿Quién guardará las cosas Que no son de Dios? Voz ¡Quantar! ¡Quantar! CC por Antarctica Films Argentina